En la educación, y para que luego, si una vaca, ahí se terminó. Yo dije, no es posible. Gracias a Dios que hay una asociación, pero necesitaban un poco de apoyo, creo. Entonces, nace la idea, y dijimos y hablamos a la ley. Y les pregunté, ¿y cómo hacían antes? Y decían, nosotros sacamos nuestro piso, de nuestro bolsillo. Pero no es justo. Hablamos con la corporación, el señor Alcábrez, lamentablemente no está ahora, pero tenemos organización de cojones en las aldeas, y está programada. Todos los compañeros que están allá, en las aldeas, gracias a don José Pilar, que está atendiendo, que lo entré con nosotros acá. Y a mí me dejó el señor Alcábrez, que dice, coordine usted esa actividad. Yo quisiera estar, pero ya las actividades pasan. Compañeros, entonces, a veces, el día lunes, cuando escuché el himno del maestro, también me dieron ganas de hablar. Y dije, en esa ocasión, yo trabajé por primera vez en San Martín, Gilotepec. Y estaba tan feliz, cuando me llegó el nombramiento, nos llamaron y dijeron, escogen ahí, dónde quieren ir, dónde quieren trabajar. Y andaban por listas, y mi apellido estaba Colcote, estaba puñado. Y quedaba en la única escuela en el departamento de Chimantená, que es San Martín, Gilotepec. Y me quedé en San Martín, Gilotepec, porque al menos es de Chimantená. Cuando fuimos, me acompañó mi papá, llegamos a San Martín, Gilotepec. Era como a las 10 de la mañana, y pregunté por el lugar, y me dijeron, ahí no hay cacho, viene aquí y no hay pie. Caminaba, era 33, es de 35 kilómetros. A pie, salimos a las 10, llegamos a las 3 de la tarde, es que era su sitio. Era lejísimo. Si alguien lo conoce, se llama Estancia San Martín. Cacerío, Cucumachán, ya viendo allá, voy abajo. Pero con esas ganas de trabajar, yo dije, regresemos, papá, y regresamos a las 4 de la tarde, a las 9 de la tarde, a las 10 de la noche, estábamos en San Martín, Gilotepec. Yo dije, me voy o no me voy, pero con esa ansiedad de seguir, tener una plaza y trabajar, y acepté ese reto. Y cuando decía el himno, con su mochila en el hombro, y cabal, todos nosotros los que caminamos, estuvimos caminando, con mochila en el hombro, caminamos. Durante 7 años estoy en San Martín, pero yo dije ahí, ¿quién me va a sacar de acá? Nadie me va a sacar, pero gracias a Dios, un supervisor me jaló, me decía, mire, un supervisor venga y venga a trabajar como coordinador de actualización, por un año. Yo dije, qué rico estar en el supervisor, y no ir a la urna, 35 kilómetros. Yo dije, ya no voy a regresar, ¿cómo lo voy a hacer? No sé. Pero en septiembre del 87, me salí de San Martín, de la tercera y me vine para Tezpan, Guatemala. Y en la urbana, el 25 de junio. ¿Qué cambio? En el 89, me pasé para un traslado para la escuela, lo cursa Felipe López. Ahí hice 21 años, no lo sentí para nada. Por total, me dejé el maquilero de 31 años. Yo dije, bueno, todos somos 50, 50, cada uno de nosotros no nos alcanza el día para estar contando esas historias. Pero esto vale la pena, que dijimos con la corporación, en relación con los compañeros, cuidémonos de lo poco que podemos hacer.